Teniente, está por ahí. ¿Cuál es su media culpa como administración? El periodismo pregunta. ¿No va a contestar? No. A usted no. ¿A mí no? A la comunidad sí. ¿A los medios no le responde? A la comunidad sí. Perfecto, gracias. Por favor. El pluralismo y el periodismo en libertad. Perdón, cuidado. Mire, estábamos conversando un poquito también para... Bueno, no quiso responder el señor Gross. Solo le responde a algunos medios. Increíble. Para que lo pueda... Más o menos...